El centro podría hacer que caiga ahí llovidito, llovidito el primer palo Peligrosísimo para los guardametas, se prepara entonces, llegan con el centro Allá lo van buscando, remate, gol 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 De Cruz Azul, apareció Maranto, apareció Perea en ese centro que va cayendo peligroso, nadie puede detener el viaje y ahí aparece simplemente para cachetear para friccionar ligeramente el esférico, Luis Abaranto Perea, el colombiano, el hombre histórico del Atlético de Madrid así la empuja, imposible tratar de tapar una pelota de ese calibre tan complicada que ya pico en el área y ahí puede pasar cualquier cosa. La miden más los centrales del equipo michoacano, ahí está el centro de Chaco, no con tanta fuerza picadito ahí Amaranto Perea nunca pierde de vista la pelota y el colombiano